Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana, análisis, comentarios, reportajes y entrevistas. Y precisamente está con nosotros el señor director del recinto UAS San Francisco, el maestro Miguel Medina, con quien vamos a conversar acerca de cómo se ha ido desenvolviendo el semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha iniciado de manera virtual, totalmente virtual, el semestre que se inició hace cosas de un mes, ¿verdad? Va a ser tres semanas, más o menos. Un mes y una semana. Un mes y una semana. Buenos días, maestro Miguel Medina. ¿Cómo andas? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo va la salud? Bueno, muy buenos días. Muy contento de estar por aquí físicamente, ¿verdad? Sí, qué bueno, qué bueno. Habíamos participado, pero de manera virtual, corriendo el coronavirus. Pero aquí estamos manteniendo la distancia a disposición de ustedes y de la sociedad, como siempre. Bueno, la UAS inició un proceso en el cual no tenía una amplia experiencia, como otras universidades. A pesar de que el semestre anterior debió terminarse de manera virtual, pero, por supuesto, fue como arreglar la carga en el camino, como dicen, ¿verdad? Pero ya en este semestre, que como bien se aclara, tiene un mes y algo iniciado, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo proyecta hacia el término de éxito o no éxito el semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Medina? Sí, muy buenos días de nuevo. Estamos enfrentando un gran desafío. Sí. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pasar de 300 secciones virtuales a 22,000 secciones de teoría que se han habilitado. Que es una locura. De un total de 28,000, porque debo decir que hay 6,000 secciones de laboratorio, de práctica, que llevan práctica, que no se han podido iniciar todavía. Aunque el gobierno generosamente hizo un aporte significativo para laboratorios simulados, el proceso de compra, de instalación, a un mes y aproximadamente dos semanas de inicio del semestre, todavía no se han podido iniciar 6,000 secciones de clase. En ese periodo se han entrenado como docentes para impartir de manera virtual y a distancia a la docencia, 3,460 docentes. En este caso ya tutores. Entonces, si hacemos rápidamente un balance, ha sido una proeza de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cambiar de la modalidad casi en su totalidad presencial a la modalidad virtual y a distancia, porque se combinan la modalidad virtual y a distancia, que son distintas, casi en su totalidad, casi en su totalidad. Al principio se manifestaron quejas de estudiantes, profesores, etcétera, pero ya parece que se ha generado un acoplamiento. Ahora bien, en la docencia presencial, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay un retiro de asignaturas de un 47% de los estudiantes cuando es presencial. Eso no quiere decir que retiran completamente el semestre, sino que seleccionan 5, 7, 8 asignaturas y un 47% no concluye con la totalidad de las asignaturas. Retira uno o dos. Pero, el más de un 90% de los que se reinscriben en cada semestre concluyen el semestre, aunque sea con pocas asignaturas. Ahora se proyecta, según los estudios que se han estado haciendo, el ex-rector Roberto Reina ha estado haciendo unos estudios, levantamientos muy rigurosos, con un universo estudiantil o de docente bastante amplio. Se puede proyectar que toque el 50% o algo más de estudiantes que van a retirar asignaturas. Y hay que decirlo porque no se puede encubrir eso, porque estamos en un país donde hay dificultades. Hay una brecha digital que no se puede superar de la noche a la mañana. Pero hay que aclarar, profesor, que no es retirarse del semestre. Es que se retira una o dos materias de las 7 que cogiste, de las 6 o de las 5. Exactamente. Los famosos ausentes. Un dato importante de ese gran esfuerzo que ha hecho la universidad y los estudiantes, los servidores administrativos, los docentes, es que en el semestre pasado, que inició presencial, teníamos 202 mil estudiantes reinscritos, que se inscribieron en el semestre. Porque los matriculados son más, hay estudiantes que entran y salen a la universidad, pero que toman asignatura en el semestre, 202 mil. Y se reinscribieron, aún en medio de la pandemia, 192 mil. Y tenemos 8 o 7 mil estudiantes que están en proceso de tesis, de maestría, de tesis, de monográficos, que no figuran entre los reinscritos, pero siguen vinculados a la universidad para concluir su carrera universitaria ya en los próximos meses. De manera que ha sido extraordinario lo que ha hecho la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que debo decir que tiene la matrícula de estudiantes de educación superior. Un 47% de la totalidad de los estudiantes universitarios de la República Dominicana estudian en la sede central y en los 18 recintos, centros y subcentro, que en 18 provincias del país tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Disculpe, maestro, el dato que usted acaba de dar, el 47% de la totalidad estudiantil universitaria del país estudia en la UAS. Estudia en la UAS. Está matriculado en la UAS. Profesor, viniendo a la parte ya de, usted nos da una generalidad de todo lo que ha pasado con el proceso, con el COVID, la plataforma, los estudiantes y demás. Alrededor de un mes tenemos que iniciar las docencias. ¿Podría darnos algunos detalles o pinceladas de ese proceso virtual de exámenes, de seguimiento con los maestros y los estudiantes? Ustedes como dirección, ¿cómo manejan la parte de la supervisión y todo lo que se va dando en el día a día de las clases virtuales? Tenemos una plataforma que en esa parte de la universidad también dio un gran salto. Es posible, bueno, disponemos de la mejor plataforma para la docencia virtual que hay en la República Dominicana, porque tiene que tener capacidad para más de 200 mil personas. O sea, una plataforma, los recursos que aportó el gobierno central también contribuyeron a pagar licencia, a cambiar programas, software. Incluso para enero no se hizo ahora, porque hay que suspender la docencia por una semana. Pero la UAS tiene ya adquirida el banner 9, Amado sabe de eso. Creo que es de lo más avanzado que hay. Pero migrar ahora implicaría suspender por una semana la docencia. Por eso se va a hacer en enero. Y la UAS va a dar un salto, no solo en la docencia virtual, sino en las funciones administrativas. La rectora promete que se acabó el papeleo. Esperemos en Dios. Que todo será de forma digital. O sea, se acabarán las filas, que ya se había avanzado algo en esa parte. Pero la plataforma que tenemos registra el horario en que el profesor entra, el tiempo que permanece impartiendo docencia, los estudiantes que participan, los que no participan. O sea, se tiene un control para la docencia virtual. Debo agregar, además, que la UAS ha seguido funcionando con sus monográficos de manera virtual. Y fíjense que aquí realizamos una investidura de más de 700 profesionales. Una investidura virtual que fue impecable. Impecable. Su desarrollo fue impecable. Es más, yo llegué a la conclusión de que sería una locura volver a la investidura presencial con lo que implica eso en el bajo techo. Está caminando. Independientemente, con pandemia o sin pandemia. La posibilidad de cada estudiante. Hay gente que dice, no, pero el algarabía de estar juntos. ¿Sabe cómo estaban los estudiantes terminando su ciclo ya para investirse como profesionales? En su casa con la familia, con un almuerzo para celebrar su investidura. ¿Verdad? Con un escenario incluso para hacerse las fotos. Entonces, tuvimos cientos de celebraciones simultáneamente. O sea, terminando de graduarse y celebrando inmediatamente en familia. Es una jornada bellísima que yo creo que la universidad ya no debe renunciar a ella porque implica incluso una reducción en términos de gastos muy significativos. Entonces, han seguido funcionando los monográficos. Las maestrías. Nosotros estamos a punto ya de iniciar cinco nuevos programas de maestrías. Porque ahora hay muchos profesionales que como no es presencial. Es más, se ha internacionalizado, no solo se ha convertido en una universidad nacional. Yo tengo estudiantes de Jimaní recibiendo lengua española 012 en el recinto UAS de San Francisco de Macorís. Es de Jimaní. Pero hay jóvenes que emigraron del país faltándole una y dos materias para graduarse. Que ahora desde Estados Unidos podrían reinscribirse y terminar su carrera. Lo que quiere decir que dentro de la dificultad que hemos enfrentado toda la humanidad, no se puede hablar de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como yo lo había dicho antes en este programa, ha logrado condensar 20 años en algunos meses. Lo que le podía tomar a la UAS dos décadas, se ha resuelto de marzo al mes de noviembre que estamos. Maestro, indudablemente que es interesantísimo, porque estamos hablando de estudiantes ya universitarios. La mayoría son adultos, saben lo que quieren y pueden construir su conocimiento. Porque en la educación virtual, el maestro se convierte en un facilitador del conocimiento. Te va explicando los procesos y te va colocando en una plataforma. Que yo vi la plataforma de la UAS y entonces la persona es la que hace el esfuerzo por aprender y desarrollar su conocimiento. Ahora bien, dentro de eso, ¿hay posibilidades de que se vuelva a la clase presencial durante este semestre? ¿Está contemplado eso? Durante este semestre ya es imposible, porque el proceso de reinscripción fue nacional. Entonces, esa alumna de Jimaní no va a poder venir a una sesión de clase presencial. O sea que ya es este semestre, habrá que concluirlo. La parte teórica está definida para concluirla de manera virtual y a distancia. Los laboratorios habrá que ver, porque hay prácticas que son necesarias dentro de algunas carreras. Pero el semestre inició virtual y va a concluir de manera virtual. Yo creo que... Melina, dame un segundito para aclarar algo. Hace un momentito que tú dijiste que la UAS tenía el 47% de los estudiantes universitarios del país. Luis, eso quiere decir que nosotros tenemos más de 400.000 estudiantes universitarios en el país. Sí, así es. Nosotros tenemos en la República Unida. No me imaginé una... Y aumentó ese porcentaje a 47, que venía disminuyendo y ya estaba como en 40, porque las universidades privadas han tenido una baja bastante significativa. Incluso han tenido que recibir el salvamento, que se dice, del Estado. Sí, sí. Porque hay que pagar una matrícula. Imagínense el pase de un estudiante universitario que trabajara en una empresa con un salario con 50 o 60 mil pesos. No es forma. Ahora con 8 mil 500 pesos mensuales. Con eso no se paga ni siquiera el colegio de los hijos. No, claro. Entonces, estamos pasando por una situación difícil que ha... Imagínense, nosotros se nos cayeron 10 mil estudiantes con relación al semestre pasado. Y teníamos mejor que aumentar. En cada semestre, durante la gestión de la maestra en Mapolanco, se estaban ingresando a la universidad. Estudiantes de nuevo ingreso, más de 25 mil en cada semestre. Y ahora solo ingresaron 16 mil. La matrícula nuestra, que es entre 17 y 18 mil estudiantes reinscritos en el recinto, ahora se redujo a 15 mil ochocientos y algo. Pero es un número alto dentro de una pandemia que se reinscribieran en este recinto casi 16 mil estudiantes. Pero la educación privada ha sido muy lesionada por la pandemia. Maestro, entiende usted que la UAP, a propósito, ya usted lo acaba prácticamente de afirmar, de que las graduaciones deberían, en el futuro, independientemente de que no haya pandemia, ser virtual. Con relación a la docencia. Igual que esa joven de Gimani, nosotros estamos cursando una maestría en Santo Domingo. Y cuando tú terminas la clase, tú te das cuenta que tú estás en tu casa. Y al fin y al cabo, la presencia es igual, porque incluso te exigen, y eso sí es importante, te exigen que tienen que tener tu cámara encendida. Porque normalmente la gente se conecta, tumba la cámara y se va, se acuesta y hace creer que está ahí. Aunque lamentablemente se pierde la clase. Pero en lo que tiene que ver con la docencia, te exigen que tú tengas tu cámara encendida y el maestro te está viendo y sabe lo que tú estás haciendo. Y eso es muy importante. ¿Cree usted que la UAP debe abocarse a seguir fortaleciendo su plataforma para que las clases de ahora en adelante y hacia el futuro, con pandemia o sin pandemia, tengan esa posibilidad de ser de manera distancia? Después de la pandemia, nada volverá a ser como antes. En sentido general. Eso es verdad. Y en sentido particular. Fíjese, le voy a hacer un ejercicio importante. En la UAS Recinto San Francisco de Macorís, no tenemos nuevas carreras durante esta gestión, porque no disponíamos de un solo espacio. Por ejemplo, se decidió establecer la carrera de tecnología de alimentos, que es de ciencia. A lo que yo me refería. Muy necesaria para la región. Ahora estamos avanzando en una carrera similar desde la facultad de agronomía y veterinaria de la escuela de Sotenia, que tiene procesamiento cárnico, procesamiento lácteo, y estamos avanzando en eso. No teníamos ningún espacio. Pero, el volver ahora a la semivirtualidad, que es lo que pienso que se va a producir en la UAS, va a liberar espacios físicos. Muy importante. Por ejemplo, una asignatura de lengua española o de matemática. El profesor puede ir, hay que ir dos veces a la semana. Tiene dos periodos de clase en una semana. Entonces, una presencial y la otra virtual, eso liberaría casi 200 sesiones, periodos de clase en el recinto. Que es como tener disponible 40 aulas a la semana. Profesor, ahí, con el perdón. Y las huelgas ya no afectarían el proceso. Hagan su huelga. Ya nosotros convencimos a la comunidad universitaria. Pero ustedes, ustedes luego no van a estar. No, en la UAS, en sentido general, se ha entendido cómo se prestigia cada estudiante, cada líder, cuando canaliza ya de manera civilizada sus demandas. Maestro, yo difiero un poquito de usted, porque voy un poquito más allá. Yo entiendo que las únicas clases presenciales que se deberían dar de ahora en adelante, especialmente en la UAS, son las que tienen que ver, las que llevan práctica. Y las que se dan en el comedor también. Las que llevan, por ejemplo, práctica, donde el maestro tiene que dirigirlo ahí físicamente. Yo entiendo que se puede reducir específicamente a eso, porque una clase, una gente naturalmente, ya un adulto interesado en aprender, la toma. Lo digo porque yo tengo la experiencia, y más ahora en la UAS, que tú, una clase es en la capital, y cuando termina la clase, tú estás sentado en tu casa, tú no tienes que arrancar dos horas de camino. Sí, pero se ha determinado que la interacción humana es insustituible. Y por eso grandes universidades como la de Harvard no han migrado a la virtualidad total, tienen docencia presencial. Una última preguntita, por favor, Amado. En la parte que tiene que ver con las maestrías, me parece que se refirió que hay cinco que están pendientes a aperturar. Tienen los nombres o de cuál especialidad, los títulos. Hay dos maestrías de psicología, del área de psicología, clínica y educativa. Tenemos la maestría que ya se impartió la primera conferencia de tributaria, de derecho... Derecho de contabilidad, contabilidad tributaria, de historia, de historia dominicana. Cinco o seis maestrías ya para iniciarse. Bien, finalmente terminamos la entrevista, pero para despedirnos, yo quisiera que tú con una sola frase describieras cuál, a tu juicio, por supuesto, Medina, es el futuro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, el futuro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es muy promisorio a partir de lo que está sucediendo ahora. Muy, pero muy promisorio. Bien, gracias. Lo veo con mucho optimismo. Gracias al maestro Miguel Medina, director del Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o hace el recinto San Francisco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El más viejo, ¿eh? El decano de los... No, de Barahona le lleva un día. Ah, bueno. Un día. Saludo a Víctor Puntiel, que está aquí como televidente del programa. Ok. Quiero verlo presencial. Magnífico, magnífico. Y a Manuel que acompaña al... Sí, sí. Abre el dance. Sí, que acompaña al profesor. Señores, nosotros regresamos en breve, ¿verdad? Así es. Vamos a la pausa. Cuando regresemos todavía nos queda más contenido. Gracias al maestro Miguel Medina por acompañarnos. Vamos a ver cómo siguen las elecciones. De mañana.